si compañero mira para reiniciar el kilometraje tú acá en tu en tu timón presionas el que dice TRIP y allá en tu tablero va a cambiar ya cuando está ahí en TRIP el mismo botón lo tienes presionado y se va a poner en cero no lo hago porque si no me borra mi kilometraje de lo que estoy trabajando con mi prima pero ahí es fácil desde tu timón presionas porque hay veces está en el odo que eso significa la cantidad de kilómetros que lleva el carro si le vuelves a dar te va a salir el kilometraje que tú reinicias y si le vuelves a dar te va a salir el kilometraje que te falta para tu mantenimiento el otro indicador es este que es el que dice AVG que ese es la media promedio del consumo que tiene tu carro de acuerdo a la cantidad de litros sobre cada 100 kilómetros en el caso mío como ya estaba manejando me dice 11.1 litros por cada 100 kilómetros eso lo ves ahí donde dice AVG y lo modificas lo cambias en la flechita del triángulo hacia abajo cuando tú le presionas te sale AVG si lo presionas te sale DTE que significa cuántos kilómetros aproximadamente te queda de combustible de acuerdo a mi tanque en ese momento mi tanque tiene cuatro rayas que son estas blanquitas que se encuentran aquí una dos tres cuatro cuando el tanque está full sube hasta acá en este caso como yo estaba manejando desde ayer tiene una dos tres cuatro y quiere decir que esta cantidad me alcanzaría aproximadamente para 214 kilómetros lo otro de la de la raya roja se va a activar acá abajo de este blanquito se va a activar otro igualito de color naranja que me va a indicar que ya estoy en la gasolina de reserva de acuerdo a lo que dicen los compañeros es recomendable que apenas aparezca o apenas se borre este yo vuelva a tanquear mi carro de gasolina porque porque en estos últimos tres o dos cuadritos la gasolina está como les decía en estos últimos dos o tres cuadritos la gasolina está sentada y en ocasiones tiene minerales o compuestos residuales que hacen que al usar esa gasolina se vayan al motor y se deterioren por eso es recomendable que cuando ya esté ahí se llene su totalidad nuevamente el tanque espero les haya servido esta recomendación que es lo que yo también he aprendido en el grupo feliz tarde para todos